No es posible ser feliz sin animarse a enfrentar los desafíos. Si te equivocas no es tan grave, porque cada paso que das te hace madurar y ser más fuerte. Anímate a crecer, no dejes que te paralice el miedo, ni que la vida pase a tu lado sin rozarte. Al contrario, se amullite de lleno en ella. Esa es la única manera de vivir que vale la pena. No crees que del concurso y chicas lindas, ¿eh? No, no. No me interesa ninguna misa. Yo ya tengo mi ganadora. ¿Ah, sí? Sí. No sé si la conocí siempre o la conozco hace poco, pero sé que es la mujer de mi vida. A esta yo estoy muy enamorada de mi vida. Esto no se lo dije nunca. No. Mentira. Mentira porque es tu verso preferido, ¿eh? Bueno. Bueno, pensá lo que quieras, pero... Ya, si alguna vez dije eso, no sabía lo que es estar enamorada. Ah, vos el golpe te prefió el cerebro, te hizo madurar. No sé, no sé. Puede ser. Puede ser. Pero te pido que no te burles de mí, porque yo me siento muy inseguro diciendo eso. ¿Vos inseguro? Y tú sos un ganador, Pablo. Bueno, no sé cómo era antes, pero... pero ahora quiero ser mejor. Marisa, ¿quieres ser mi obvia ahora y para siempre? Creo que me equivoqué, perdóname. Pablo. Síndate. Yo también me equivoqué. Es que... Vos no te acordás de mí, pero yo soy una chica muy complicada y esto va a ser muy difícil. No, no, conmigo no va a ser difícil. Soy la chica con la que quiero salir. Es más, nunca... Nunca creí que iba a encontrar a alguien tan igual a... ¿A quién? ¿Igual a quién? Tan igual a vos. Marisa, lo difícil va a ser fácil conmigo si me aceptás. Es que... Es todo muy complicado. Yo no... No quiero defraudarte, no quiero que... Porque te vas a llevar una imagen... Escúchame, no, pará, pará, pará. Yo quiero correr ese riesgo. Ya te lo dije, no me acuerdo nada de vos. Lo que sé es lo que veo. Y es lo que quiero. Pero no me conocés bien. Mirá, yo sé lo suficiente para estar enamorado. Me la paso todo el tiempo pensando en vos. Yo tengo miedo, Pablo. Yo también, yo también tengo miedo. Pero lo que sé es que estás mucho más fuerte que miedo. Yo te quiero, maestra. Yo también te quiero. ¿Pensás quedarte hasta que termine? Me dijiste que cuando terminabas bailábamos. Vas a tardar mucho más. Sí, voy a tardar. Así que si querés, andá a dar una vuelta. Siempre tomás asidia, traguitos. A ver, sí, no sé si está bien. Vamos a bailar, vamos a bailar. Chicas, ¿no lo vieron a Nico? No. ¿Qué pasa con esa carita? Nicolás no vino, papá. ¿Vos esperabas verla? Sí. Necesito pedirte un favor. Andá, llamalo y con cualquier excusa, hacelo venir, ¿sí? Necesito que venga al colegio urgente. Espero que esté online. Bueno, seguro que sí, ¿no? Porque él lo único que hace es estar pendiente de mí todo el tiempo. Entonces va a contestar. Ahí está, no está Manuel, para. ¿Para qué querés que vaya? ¿Qué le digo? Dile que no le puedes adelantar ahora, pero que es urgente. Voy a tratar de ir. No lo esperamos. Lo espero. Tengo miedo. Tengo miedo, en serio. No te preocupes. Yo voy a estar contigo, ¿ok? Manuel, hay algo que no entiendo. ¿Por qué no entiendes? ¿Qué tiene que ver mi tutor con Blas y Angelita? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Pero, no sé, Manuel, es como medio raro todo esto. Estamos como metidos adentro de una mafia. ¿Vos no sentís que te corre frío por todo el cuerpo? Todo va a salir bien, ¿ok? No sé. No sé, yo sigo teniendo un mal presentimiento. No te adelantes. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Chicas, miren a la de matemática. Parece un compás como vela así. Sí, no, lo raro es que va y es solamente Santiago capaz de pilarlo así. Bueno, la verdad, para mostrarse así mejor, se hubiese quedado en la casa, ¿viste? ¿Las chicas vieron a Renato cuando papá te... ¡Miren, miren eso, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Pubrecita! Fue demasiado para ella. Sí, seguramente vino Pitágoras y le dijo fuera bicho. Chicas, ¿no lo vieron a Pablo? No, para nada. ¿Por qué? No sé, no lo encuentro por ningún lado. ¿Segura que no lo vieron? No, eso no lo vimos. Más. ¡Uno que empuja! No me gusta que me dejes arriba en el sub y baja. Bueno, te enojaste en el sub y baja. Te enojaste en la zamaca, que encima te dejé ganar. Sí, bueno, no, no. Hiciste trampa y me dejaste ganar. Bueno, hice trampa porque quería que ganes el premio. ¿Qué premio? Un premio muy importante. Lo último que esperaba a ver en esa casa era mi tutor. ¡Qué raro! ¡Qué siniestro! Tiene que haber una relación directa entre esos dos y Blas. ¡Pare! ¿No habrá sido una casualidad? Luna, esto no puede ser una casualidad. Chicos, acá adentro hay una mafia. Bueno, ¿escuchaste lo que habló Angelita con tu tutor? No, no, no llegué a escuchar nada porque apenas tuve tiempo para escaparme por la ventana del baño. ¡Qué lástima! Igual no importa. Todo eso lo vamos a aclarar con él cuando venga. Sí, no. Estoy demasiado nervioso, así que voy a ir a la puerta a esperar. No, te acompaño, te acompaño. Cualquier cosa. Lico, es un tal Mauricio para vos. Yo no sé por qué, además de quedarme de guardia, tengo que hacer de telefonista. ¿Habrá pasado algo con la banda? ¿Vos no vas a acompañar a Luján? Yo no sé si pasa algo con la banda. Hola, ¿es el conoce? Ay, qué linda comida, mi amor. ¿Estuvo muy buena? Mi hermana estaba tan feliz. Es adulta, ¿eh? Es un bombón. Sí, es muy adulta, sí. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Estás mal? Yo sé que no es fácil decirle a tu hija de 15 años que no le vas a hacer la fiesta, pero está bien, mi amor. Vos lo hacés por su bien. ¿Te parece? Pero sí, bebé, tenés que estar muy seguro de lo que hacés. Ella te lo va a agradecer, esto la va a ayudar para crecer. En serio, acordate de lo que te digo. Ojalá, ojalá, Mercedes. Pero, ¿vos te acordás todas las veces que hablamos de ponerle un límite? Bueno, ahora lo estás haciendo. Sí, pero igual, no sé, me parece que estoy siendo como demasiado duro con ella. Pero no, 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 mi amor, déjate un poco tranquilo, ¿eh? Vos tenés que relajarte, yo ahora te voy a hacer muchos mimos, ¿eh? Si querés algo me está rondando la cabeza. Cuando fui a ver a las chicas que estaban en el cuarto de mí, dijeron algo de festejarle la fiesta igual. ¿Cómo? No sé, me pareció que no era posible, pero me quedó... ¿Pero quién le va a pagar una fiesta así? Es imposible, mi amor, ¿no? Yo qué sé, mi amor, yo qué sé. ¿A qué llaman? A Sonia Rey. No sé cómo hace, pero siempre consigue todo. ¿Sonia Rey? ¿Sonia Rey? ¿Qué pasa con Sonia Rey? Ay, no, 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 espera que lo dije. No, 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 mi amor, no, nada que ver. No, no nos demos manija con esto porque no puede ser. ¿Qué, cómo que no nos demos manija? No, no, lo dije, pero fue una idiotez. No, Mercedes, no, ninguna idiotez. Ahora que lo decime no me parece tan alocada la idea, que Sonia Rey esté detrás de esto. Amor, ¿en qué habíamos quedado? ¿Eh? Un poquito de mimos. Sí, porque me, me, me... Unos masajitos. Vení, vení. Yo te voy a preparar un baño de fuma, bien calentito. Vamos a abrir un champancito y nos vamos a hacer muchos minutos. Bueno, ¿qué era eso tan urgente que tenías que decirme? ¿Qué? Hacía usted en la casa un delincuente. ¿De qué estás hablando? Vamos, los dos sabemos de qué estamos hablando. Angelita, ¿le suena? ¿Cómo sabés de Angelita? Yo pregunte primero, conteste usted. Si no me decís ya mismo todo lo que sabés, te juro que lo vas a lamentar, nena. Te juro que lo vas a lamentar. No tengo por qué ir al boliche si no toco la banda. ¿Qué? ¿Que no ayudo? Si yo repartí las tarjetas de la fiesta, yo le hice propaganda. ¿Qué estás diciendo? Bueno, estáis, me calmo. Esto va para el largo, ¿no? No, yo mejor le acompaño a Luján, que va a estar abajo, va a recibir al tutor. No, Mauricio, por favor. Trate de tranquilizarlo. Si yo habíamos quedado en el arriba cuando iba la banda. Si no va a tocar, ¿por qué tengo que...? ¡Déjenme, suélteme! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, te explica! Vos te venís conmigo. Yo no voy a ningún lado con usted. Mira, yo soy tu responsable de tu colegio y puedo llevarte cuando quiera y donde quiera. Por más que sea mi tutor, te he firmado un permiso de salida para que me haya... ¿Pero qué papel? ¡Me puedes soltar! ¿Pero qué me quieres ver malo en serio, vos? Si me sigues agarrando, voy a gritar tan fuerte que se va a despertar el colegio. Vos te venís conmigo, te guste o no. ¡No voy a ningún lado! ¡No, decima! Voy a hacer una denuncia a la policía. A la policía, no. Por favor, a la policía, no. Entonces ya me lo hablas. Dígale que venga para acá. ¡Ya! ¿Pero para qué? No tiene ningún... ¡Llámenlo! Luján, va a llamar alguien de seguridad. Ya. Ya me lo hablas en este instante. Si no, vas a ir a este colegio en un patrullero, ¿entendió? ¿Qué haces acá? Nada, me gustaría saber qué te pasó. Nada. ¿Algo te pasó? Nadie se va corriendo de un lugar sin que te pasa nada. Eh, nada. Me sentí ridícula delante de los chicos. Me sentí fuera de lugar, nada más. Disculpame, pero estoy mal. No tengo ganas de hablar. No, yo te pido disculpas. Fue mi culpa. Así que... No, no, no. No, no, déjala. No te creo. ¿Sí? ¿Es importante que me creas? Sí, para mí es importante. Quiero que me expliques qué te pasa. No me voy hasta que no me expliques. No te traje azúcar. Espera. ¿Entonces no pudiste convencer a Nico de que viniera? No, no, no. Lo lamento no va a poder venir, ¿no? Pero no, no, no. No te pongas mal. Hacemos una cosa. Vení conmigo y anunciámoslo a la reina. No, no quiero. Papá, me voy a casa a dormir. Chao. Tati, vení. Vení, vení. Tati. Chicos, chicas, por favor. Ha llegado el gran momento, el momento culminante de la noche. El jurado estuvo deliberando y, bueno, ha llegado una decisión. Pero antes de anunciarles a la reina, quiero, por favor, las señoritas participantes, sientan amables, pueden subir. Sí, fuerte aplauso. Voy a presentar a Miss Simpatía, Eliana. Primera princesa, Martina. Bueno, ahora sí, el momento por todos esperados. La reina de la noche. La reina de la noche es... Guido Lace. Guido, te estamos esperando. Seguramente le estás retocando maquillaje o alguna cosita con el estilo. Bueno, después del papelón que pasó, ¿cómo crees que esté? A mil metros debe estar, seguro. No sé por qué, me siento medio culpable. Ay, no, dijo. Nosotras le dimos un merecido. Ay, mía, mía. ¿Sí? Acá estabas, Elena. Me encontré con Blas, que me dijo que se iba, que te quedaras acá con los chicos me dando, que él si podía después te venía a buscar. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo un asunto familiar. No sé, se fue. ¿Dónde crees que tenía? Mirá, no sé cómo puede salir con un tipo del cual no sabe nada. ¿Cómo es así? ¡Gracias! En realidad, ¿cómo? ¡Qué linda coronita, ¿no? Esa... ¿Cómo le fue la función? Cuénteme Estupendo, como siempre A tope el teatro Pero no habrá venido a preguntarme eso No, 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 bueno, en realidad tenía que hablar con usted Bueno, vaya hablando mientras que yo me voy sacando algunas cosas, ¿no? Porque uno pensará que me va a quedar parada acá como un pozo No, por favor, jamás pretendería una cosa así Usted está perfectamente al tanto que yo le suspendí la fiesta de 15 años a mi hija, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Qué está? ¿Concursando para papá del año? ¡Vamos! Por favor, no es tan grave Había que ponerle un límite y se lo puse, no está tan mal Bueno, ¿y por qué me comentas todas estas cosas a mí? ¿Sabes qué pasa? Yo estuve en el colegio Y las chicas me dijeron que había alguien que sí la estaba ayudando a mí a fetichar su fiesta Entonces me dije La verdad, que para que alguien le quiera fetichar el cumpleaños a mi hija la tiene que amar mucho Y por sobre todo tiene que tener un corazón enorme de oro ¿No? Y también para que eso se pueda dar, dije, mi hija tiene que cargar mucho a esa persona ¿O no? Entonces me pregunté ¿Quién reúne todas esas cualidades? ¿Y sabe qué me contesté? Sonia Rey ¿Es usted esa persona? Bueno, en realidad yo la estoy asesorando un poquito ¿Con qué autorización la está asesorando un poquito? ¡Ay, ya está! ¡Se lo prohíbo! ¡Ya está! Apareció el represor Siempre, siempre negando todo y prohibiendo todo Bueno, bueno, bueno ¿Sabes qué? No te vayas a gastar sus cuerdas No se gasten sus cuerdas vocales Porque a mí nadie me prohíbe nada Y no se asuste que no le voy a pegar, no le voy a hacer nada ¿Qué le voy a estar haciendo? A ver si se le cae todavía el almidón ese que tiene que lo mantiene durito Le prohíbo que se acerque a mi hija, ¿está claro? ¡Ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Mire cómo tiemblo! ¿Qué me va a hacer? Si es necesario voy a acudir a un juez de menores para que no se acerque a ella ¿Está claro? Le voy a decir a Mercedes que se ocupe ¡El macho argentino! A mí sus ironías me tienen sin cuidado Usted siempre para defenderse se tiene que meter atrás de la abogaducha esa de cuarta que tiene Señora, no va a haber fiesta, ¿está claro? ¿De dónde conoce a Blas? ¡Vamos, hable! ¿Qué sabe de su doble identidad? No pienso decirte una sola palabra hasta que no venga a hablar ¿Qué pasa? Tiene miedo Es muy macho para agarrar a una chica, ¿no? ¡Pero no puede responder a una simple pregunta! ¿Qué está pasando, Blas? Eso es lo que nosotros queremos saber Guillermo es alguien de mi confianza que yo contraté ¿Y mi tutor? Su tutor nunca dio señales de vida Por eso puso una falsa Aparte para usted es lo mismo ¿Qué? Usted no tiene moral ¿Por qué? Es una buena acción Ella está muy sola en este mundo ¿Por qué me hizo esto? Para que dejara de molestarme con tu investigación Por eso No, usted no tiene derecho Para mí era muy importante conocer a mi tutor ¿Por qué? Porque así con mis sentimientos Ya se lo dije No me dejó otra alternativa Usted no tiene vergüenza Lo que hace no es digno de un hombre Nada De lo que yo hice Justifica que me vayas tanto Disculpame, pero Esta situación se me fue de las manos Está bien, está bien, ándate Está bien Usted demuestra ser cada vez más despreciable Día a día ¿Por qué no se va a su cuarto? Acá yo no tiene nada más que hacer, Aguirre Sí tengo algo más que hacer Eso fue todo Me sentí ridícula bailando delante de los chicos Me sentí fuera de lugar Pero Renata No hace falta vivir toda la vida representando un rol Una cosa es en el colegio Vos tenés un cargo Es otra cosa Pero en la vida Vos te podés soltar Estás bailando Te divertís Bueno, pero a mí los roles me sirven Me mantienen en mi lugar Pero a veces hace falta desestructurarse un poquito No, no me gusta desestructurarme Claro ¿Qué te pasa? ¿Qué me mirás así? Ah No, estaba pensando que debe haber sido muy difícil para vos Ser una hija no reconocida de Chamendi Sí Sí, siempre tuve que pasar desapercibida Los hermanos me negaban, se avergonzaban de mí Bueno, pero el mundo existe más allá de los Chamendi Yo entiendo que ellos te lastimaron Pero no te la tenés que agarrar con cualquiera Menos con los chicos Los chicos no son tus hermanos Juan, Santiago, ya es suficiente ¿Para qué pasa? ¿Por qué te enojas? Porque no me gusta que analices mi comportamiento Si necesito un psicólogo, me busco uno ¿Vos cada vez que no te gusta algo, te vas? ¿Y vos? ¿Qué? ¿Por qué no te fijás en tu vida? ¿Eh? Que es peor que la mía ¿Por qué? Porque yo por lo menos tengo una pareja Tengo un proyecto, ir a hacer un doctorado ¿Vos en cambio, qué tenés? ¿Qué? ¡Gracias! 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 No, no. Yo no estoy sola. Yo tengo a mis amigas y sé que puedo contar con ellas para lo que quiera. La amistad es algo temporal. Cuando terminen el colegio, no las vas a ver nunca más. Y estás sola de vuelta. ¡Nada que ver! ¡Yo las voy a seguir viendo! Cosas de chiquilinas. ¿Por qué están desconfiadas? Hay mucha gente que tiene amigos para toda la vida. Puede ser... Pero no es la gente como vos y como... ¿Y como usted? No, no, no iba a decir eso. ¿A nadie, qué iba a decir? Eso no importa. Yo te quiero dar un consejo. Tomalo o déjalo. ¿Qué consejo? Olvídate de tu tutor. Si él no te quiere conocer, acepta lo que te da y punto. Usted no entiende. Para mí es muy importante conocerlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te pensás? ¿Que te va a querer? ¿Que va a ser el padre que no tuviste? ¿Eso te pensás? ¿Ves? Esos sueños infantiles que tenés demuestran lo débil que sos. Y no te podés permitir eso. Tratá de sacarle el lado bueno a la comedia, el falso tutor. ¿Qué lado bueno? ¡Si no hay lado bueno! Sí que tiene. Tenés que ser más fuerte. Eso es lo que te demuestra. Ay, chicos, me duelen mucho las piernas. Bailo un montón. Estuvo buena, ¿no la besás? Sí, reabla. Pasamos gente. ¿Vos, Tommy, te divertiste? ¡Tommy! ¡Tomás! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? Contame. No, en Pablo y Maritza, que desaparecieron juntos y después no los vi más. Ay, Tommy, obvio que si se fueron, se fueron separados porque no se bancan. No, no están así. Eh, ¿por qué lo decís? Sí, sí, contame. No, 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 fue una idea mía. No me hagan caso, no me hagan caso. Me voy a dormir mejor. Chau, hasta mañana. Pablo está tranzando con Maritza. Felicita, ¿qué decís? Es como decir que Armani sacó un modelo de calza que se usa con taco alto, por favor. No, sí, extra límite. Sí. ¿Vamos a hacer Noni? Sí, le vamos. Te vas diciendo, yo me voy a comprar una Pepsi. Ah, ¿me compras una Pepsi Twist? Bueno, gracias. Natri, aparte, ¿viste cómo estaba vestida? Pablo no se puede fijar en esa chica. Sí, no, no, no. ¿Quién está ahí? Guido, ¿qué haces acá? Vine porque me sentía mal y no quería estar solo en mi departamento. Me lo hicieron a propósito, ¿no? Sí. Te lo merecías. Decime, decime una cosita. ¿Por qué no me echaste un chorrito de nafta y me quemabas del todo? Porque vos me quemaste a mí diciendo que nos habíamos acostado. Y sabés que no pasó nada, Guido. Eso fue una mentira que le tuve que decir a Tomás porque me estaba jodiendo. Sí, bueno, pero se enteró todo el colegio. ¿Por qué tenés que mentir? ¿Eh? ¿Tenés miedo de mostrarte como sos? ¿De qué estás hablando, nena? ¡Estoy hablando de vos, nene! Tan poca cosa creés que sos que te tenés que esconder atrás de Guido, el canchero, Guido, el macho. Si querés dar un sermón, anda a la iglesia. ¿Sabés qué? Acá no. Me tenés harta con tus mentiras. Harta. Bueno, gracias por dejarme manejar. Me encantó. Por ser mujer, bastante bien. No te costó tanto. Igual mañana hacemos la segunda lección, ¿está? Bueno. Chau. Chau. ¡Pablo! ¿Qué? De lo nuestro, nada a nadie, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya se te da vergüenza que el colegio se entere que salís con el chico que más criticás, ¿no? No. No, no es eso. Lo que pasa es que no me gusta que se metan en mi vida. Yo lo voy a contar a la gente que más quiero, nada más. Ah, bueno. ¿Está bien? Chau. Chau. ¡Pablo, hermano! ¿Dónde estás? Por fin te encuentro. Che. ¿Qué pasa? No, me fui con Maritza. Me fui. Con Maritza. Ok. Reconozco, ganaste. Los CDs son tuyos. ¿En serio? Sí. Gané tus CDs. ¡Qué grande te gané tus CDs! Salí, salí, salí. Todavía no puedo creer cómo hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Le diste de tomar algo? No sé. No puedo creer. Pensé que esa mina no te iba a dar bola en toda tu vida. Sí. Ahora, lo que no entiendo. ¿Por qué te fuiste al boliche? ¿Para patearla? Sí. Sí. No pude. Mañana la corto. No, no. No lo puedo creer. No me digas que estás saliendo con Pablo. Me estás jodiendo. No, de verdad. Nos pusimos de novios hoy. ¡Ay! ¡Qué lindo! No puedo creer. Vos se enamoré de Pablo. Y tanto que decías que era un nene de papá, que no se valía por sí mismo, que no era un hombre como los que vos buscabas. Bueno, está bien. Tenés razón. Pero... Ay, no les puedo explicar lo que siento, chicas. Pero nunca lo sentí por nadie. Es que... Estás enamorada. Es... Es lo mejor del mundo. No. No, pero antes de estar enamorada de Pablo, prefiero estar muerta. Bueno, no me importa lo que digas porque no me vas a cambiar lo que siento. A ver, ¿a vos cómo te fue con tu tutor? Peor que mal. Parece que Blas puso un tipo para que se hiciera pasar por mi tutor. ¿Qué? Sí. Mi tutor no era mi tutor. Era un tipo pagado por Blas para que se hiciera pasar por él. No. Pero ese tipo es una basura. Es un idiota. Bueno, sí. Aparte, lo peor que me dijo fue que no lo averiguara más sobre él. Pero me imagino que no le vas a hacer caso, que vas a seguir con todo esto. No. No. Porque en algún punto tiene razón. Yo no tengo dónde empezar a buscar nada. Desde el principio, Luján. Tenés que empezar por el principio. Tenés que ir a buscar a la directora de tu orfanato y preguntarle. Ella algo tiene que saber de este tipo. No. No. Tenés que preguntarle a ella. Mirá, te traje un montón de libros sobre judaísmo. Eso es mucho. Hola. Tía, ¿qué? ¿Qué haces acá un fin de semana? No, porque como se quedaron algunos chicos, puedo aprovechar para trabajar un poco más. Como están las cosas, no puedo desperdiciar el trabajo. Pero vine sola, porque igual hay pocas cosas. Entonces, ¿tú? Tenemos que estudiar. Sí, un montón. Un montón. Oh. Bueno, no los distraigo. Pablo, escúchame. Vino tu viejo. Sí, ya sé. Me mandó un montón de mensajes de texto. Bueno, estaba re caliente. ¿Y ahora qué hiciste? Pero no sé, no sé. Estábamos bárbaros, no entiendo. Igual me voy a ahorrar todo el día. Mirá, se aparece ese pudrito. No sé. Yo tengo una prima que es tan maravita. ¿Querés ver una cara normal? ¿Por eso me mirás? Mirá, me distrajo un poquito, pero después me sigues contando eso tan divertido que me dijiste, ¿vale? Estoy pensando en lo que dijo Sonia y... Pensando. Y bueno, voy a compartir mi parte con vos. No, ni lo sueñes. Bueno, ya está. Ya está. Ya tomé la decisión. Voy a hacer la fiesta. Te lo digo en España y ya si no te quedan dudas... Vas a hacer la fiesta si llegás viva ese momento. Mirá, llame a Sonia. En cualquier momento va a venir para empezar a organizar todo, ¿ok? Maritza, por favor, vos no hagas nada así porque si no empeorás todo. Dale. Chau. La cara te voy a empeorar. Nena, idiota. Ay, ya. Hola. Hola. Me voy. Ah, bueno. ¿Te pasa algo? No, no, me voy. Me tengo que ir de colegio. Te la van a casa. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Es un problema familiar. Está bien. No me tenés que explicar nada a tu viejo. Sí, sí. Está bien. Estoy demasiado bien como para que venga a reunarme el fin de semana. Bueno, está bien. Chau. Chau. Eh, Maritza, pará. ¿Por qué no te escapás conmigo? ¿Eh? Dale, tengo el auto. Podemos desaparecer por ahí. Dale. Dale porque no quiero ver a mi vieja. Vamos. ¿Blás? ¿Cómo te fue con tu familia? Bien, bien. ¿Qué te pasó en la carita? No, no. Me cortó el afeitarme. ¿Te duele? Un poquito. Bueno, entonces vení. Vení. Contame. ¿Qué? ¿Fue algún problema de salud de algún familiar tuyo? Algo así. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va. También no quiero hablar del tema. Perdóname. ¿Perdón? ¿Qué tenés que hacer este fin de semana? Me gustaría ir al río, a una isla. Me gustaría que íbamos al amanecer juntos. Me encantaría. Pero esta noche tocamos con la banda. Bueno, ok. Yo tengo que hacer algo a la tarde. A la noche te paso a buscar por el boliche. La tarde la tengo libre. ¿Querés que te acompañe? No, gracias, pero no. ¿Seguís con tu oficio de espía? ¿Eh? No, no. Estaba acomodando unos libros y, bueno, no pude evitar escuchar la conversación que tenías con tu novio. Y me pareció tan interesante lo que decían que no dejé de escucharla. No quería por nada del mundo dejar de escuchar lo que decían. Eso es peor de lo que pensaba, Manuel. Y mirá que es mucho. ¿No haces bien enojarte conmigo? Así no te das cuenta que tu novio es un delincuente. No hables así de mi novio, ¿ok? ¿Te diste cuenta que ayer no estuve en la fiesta? Ahí te registro. Bueno, te cuento, ¿no? Me quedé acá averiguando un par de cosas bastante interesantes sobre eso con lo que sales. Y descubrí, por ejemplo, ¿sabías que se mueve con un grupo de gente de estafadores y delincuentes? Gente grosa. Estás mintiendo, Manuel. Estás mintiendo. No quería hablar de esto, pero... ¿Sabías que anoche Blas y yo nos peleamos? Esa marquita que tiene no es por afeitarse, como te dijo. Es un golpe que yo le di. Porque se portó muy mal con Luján y me enojé. ¡No sigas más, Manuel! ¿No entendés que no te creo? ¡No te creo! Bueno, solamente hay una manera de saber quién de los dos se está diciendo la verdad. ¿Ah, sí? No me digas a ver cuál. Te invito a seguirlo. A su reunión familiar. Yo no hago cosas tan bajas, Manuel. No lo haces por principios que dudo que tengas. O no lo haces porque tienes miedo. No lo haces por principios que dudo que no es por afeitarse, pero no es por afeitarse, pero no es por afeitarse, pero no es por afeitarse. Para demostrarte que mi novio no anda nada raro. Y te vas a tener que traer todas esas palabritas, ¿sabés? ¿Entonces vamos? Obvio. Vaya, por fin. Por fin veo algo de materia gris en ese espacio vacío que tienes como cabeza. Mirá, todo esto lo hago para que sepas que estás totalmente equivocado. Eso lo vamos a ver. Nini, ¿por qué no aprovechás y te pones a estudiar? No, no, Sandra. Los chicos me dijeron que no hay que estudiar. Es un fin de semana tranquilito, ¿eh? No, bueno, pero eso no importa. Vos tendrías que estudiar más que ninguno. Así cuando te reincorporás estás al día. No, a vos me parece que no me van a reincorporar. Ay, tené confianza, grandote. Bueno, me voy por un rato. Guido, cuida... Ojo, Nini. Quedate tranquilo. Sí, siempre me decís lo mismo. ¿Para qué me llamaste? Eh... La verdad te quería... Te quería decir que... Tenés razón con todo lo que me dijiste. Y te quería pedir disculpas, ¿viste? Por la mentira que le dije a Tomás. Pero quedate tranquila, ya está todo solucionado. Bueno. Está bien. Y... Vos discúlpame por el disfraz. Se queda linda la pollerita. Ah, bueno, pero ya está. Eh, escuchame. ¿Qué tenés que hacer el fin de semana? Nada. Bueno, yo tampoco. ¿Salimos? ¡Hola, linda! Hola, Soña. ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿vos? Mía me avisó... Bueno, en realidad me pidió que te avisara que tuvo que irse urgente. Ay, pero ¿cómo va a ser si vine a hablar con ella justo de la fiesta? No, bueno. Me nombró su asistente personal. Tengo una libretita acá, toda. Ay, pero genial. Ay, qué lástima que Marisita también se fue. Bueno, no importa. Empecemos nosotros con los preparativos. Bueno, ¿ya pensaste en algo? Fotos, mi amor. Tema fotos. Porque las fotos y el video es fundamental en una fiesta de 15. Sí, pero yo no conozco a nadie. No, si yo voy a llamar a mi fotógrafo personal, mi amor. Bueno, a menos que Naomi Campbell me lo haya robado, ¿no? Y al final no sé qué voy a hacer con mi cumpleaños de 15. Porque el idiota de mi vieja quiero que la haga con la estúpida de Mía. Es que lo tendrías que hacer con ella. Así queda bien claro quién es la reina. Sí. Ella. Porque es rubia, porque es divina, porque tiene un lomazo. No, no, no estás equivocada. Vos sos muy diferente a ella. Vos tenés estilo, tenés personalidad. Mirá, si no lo haces con ella, le dejas en claro que le tenés miedo. ¿O que te sentís inferior? ¿Yo? ¿Inferior en ese cacho de pelo? Perfecto, Gabo. Bueno, mi amor, no me falles, te espero acá. Chao, corazón. Bueno, arreglado tema, fotógrafo, vamos a ocuparnos del menú. Bueno. ¿Sí? Ahí participo yo, ¿ves? Ay, ¿por qué? ¿Sí? ¿Se te ocurrió algo? A ver. Entra la gente, ¿no? Ajá. Copa de bienvenida, bienvenido, clink, clink, clink. Sí, claro. Bueno, después un buffet frá. Que yo pensé, ¿no? Calentitos, saladitos. Ahora, llega un momento en que nos sentamos en la mesa, ¿no? Todos nos sentamos. Plato principal. Por supuesto. Plato principal, lo comemos, bla, bla, bla. Después viene el helado. Lo podemos bañar con alguna crema, una mermelada, algo. Y obvio que después tiene que estar la mesa de tartas y tortas. Porque si no, no hay fiesta de quince. ¿Vos cumpliste quince ya? Sí. Visita es una gran fiesta. No. No, no. A mí no me gustan las fiestas y además a mi mamá. Tampoco le gustan, ella no quiso y... Ay, mi amor, bueno, es que hoy en día es carísimo hacer una fiesta de quince, ¿no? No, no, porque la plata me la depositaron en una cuenta. Yo la ahorro, ¿no? Pero la puedo gastar cuando yo quiera la plata esa. Entonces anotamos acá. Ay, no, ya va, no entiendo. ¿Cómo es que tu mamá no te quiso organizar la fiesta de quince con lo importante que es ese cumpleaños, ¿sabes? Eh, a mi mamá le da vergüenza mostrarme enfrente de sus amistades. No le gusta. ¿Por qué? Es muy fea. No. No, mi mamá es buenísima. Pero dale, sigamos con esto porque no... No, mira, lo que pasa es que yo te estoy hablando así de esto porque yo a veces veo que hay mamás que compiten con sus hijas y no le gusta mostrarle adelante a sus amigos porque no vean lo linda que es. No entendiste nada, me parece. Mirá, eh, a mi mamá no le gusta mostrarme porque soy gorda y no soy linda, como vos decís. Y por eso no me muestra. No, 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 no vuelvas a decir eso. ¿Qué verdad? No, no, es verdad. Ven acá. Ven acá, por favor. Mira. Mira lo linda que eres. Mira esa carita, esa facción y... Mira, si yo tuviera esa cara y esos hojasos... ¿Sabés qué? Es que no se me escapa ni Brad Pitt. Gracias, Sonia, sos re buena. Buena y sincera, ¿sabes? Y quiero que te compensas de una buena vez, de una buena vez que sos preciosa. Además, yo soy, ¿sabés qué? Una gordita frustrada. Lo que pasa es que es mi profesión, no me deja, mi amor. Pero ¿sabés qué? Las gorditas tienen más carnecita. ¿Hola? ¿Sí? ¡Ay, mi siela, mi amor! ¿Qué pasó? ¿En serio? Ay, mi amor, pues... Ajá. No, pero... Ajá. Pero... Ajá. Sí, y... Ajá. Ah. Chao. ¿Discutieron, Sonia? No, todo lo contrario. Aceptó compartir la fiesta con mía. No, sí. No es genial. Y de Pablo no te dijo nada si estaba con él o no... No, que va a estar con él si lo odia. Me parece que aún no estás muy actualizada con las noticias. ¿Perdón? No. No, no, Sandra, los chicos me dijeron que no hay que estudiar. Es un fin de semana tranquilito, ¿eh? Chicos, ¿qué están estudiando tanto? Que los veo concentrados, ¿sabés? Hay cosas del colegio, tío. Ah, qué raro, porque Guido me dijo que no les habían dado mucho este fin de semana. A ellos, qué suerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos con las olimpiadas de matemáticas, ¿no? Y quedarle duro practicando. Ah, sí, las olimpiadas, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Bustamante? ¿Busca a su hijo? Me dijeron que ya salió, ¿eh? Sí, por eso justamente quiero hablar con los chicos. ¿No saben a dónde fue? No. No, ¿pero no le dijeron ayer que yo lo estaba buscando? Sí, le dije. ¿Y qué dijo? Nada. Ya me voy a escuchar ese mojoso de porquería cuando lo encuentre. ¿Qué carácter podrido que tienes, tío? Sí, da miedo. A mí lo que me da miedo es que estén estudiando con el estómago vacío, así que vamos para el bar que les preparamos. No, tía, no tenemos hambre. Pero el hambre viene comiendo, vamos. Vamos, comen un poquito y vuelven. ¿Historia del pueblo judío? ¿Qué es esto? Sí, sí, yo entiendo que usted no me pueda dar esa información, pero yo necesito comunicarme con la directora del orfanato sí o sí. Bueno, yo soy la encargada de pagos del Banco Sudamericano. La señora Flores tiene plata que cobrar y yo no me puedo comunicar con ella porque el teléfono que tengo no me contesta nadie. ¿Cómo puedo hacer para ubicarla? Sí, sí, claro. Dígame. Muchas gracias. Pará, pará. ¿Qué me voy a dar a las tarderas? Pará, 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 ya se perdí. Va, perdí, va, ven, me sé, me sé, perdí. Bueno, ¿dónde está? Sí, escúchame. ¿La estás pasando bien? Sí. No, no te escucho. ¿La estás pasando bien? Sí, la estoy pasando bien. Sí. ¿Querés una galletita? A ver, ¿cuánto me puede salir esa galletita? Un beso. ¿Un beso? Nene, no te dije un beso. Bueno, perdón. No. Te dije dos. No, no, dale, felicita, fuera el juego. Decime qué es lo que está pasando entre Maricita y Pablo. Te dije que nada ya. No, porque por algo pensaste que Marisa estaba con Pablo. Pero... Habla. Bueno, eso. Te voy a contar, es una idea mía. Y entonces yo empecé a embalar, no embalarme, y mi amor dice que se me va a dar cienzo. Hola. ¿Cómo estás? Ay, mi amor. Ay, pero qué alegría. ¿Cómo estás? Ay, Gabo. Qué placer verte. Mírate, ay, a mí también. Mira, te presento a Felicitas, mi amiga. Hola, ¿cómo estás? Él es Gabo, mi fotógrafo. Cállate, Gabito, mi amor. Gracias, muy amable. Ay, quiero que le hagas las fotos al cumpleaños de 15. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, ¿cuándo sería eso? Mira, eso es, a ver, el mes, acá estamos. Sí, ahí. Mira, justo este sábado, este que está acá. Ah, no, no puedo, tengo un compromiso, ¿no ves? Ay, pero, pero, no, 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 no va a poder ser, porque yo me muero, si no, si no... Mira, escúchame, justamente vine con un sobrino que saca fotos, yo quería ver si vos le podías dar una mano, ¿no? No, sí, bueno, si está, me alcanza, yo le doy una manito. Mira, yo te digo, él recién está empezando, pero es un genio, yo lo recomiendo con los ojos cerrados, saca una foto, qué fantástico. Yo pensé que tal vez vos le podías dar una mano y presentar a un colegio para que saque fotos. Ah, bueno, por ahí no hay problema, porque yo tengo buena llegada con el director, ¿no? Y si saca buena foto, capaz hasta que lo contrato yo para la fiesta de 15. ¿Y cuándo lo puedo conocer? Y ahora mismo. Está acá afuera esperando, ¿eh? Lo voy a buscar y venimos. Ah, bueno, buenísimo, te esperamos acá. Espéreme que ya vengo, ¿eh? Dale, déjala. Bueno, mamita, ahora que nos quedamos solas, decime qué es lo que pasa con Marisa y Pablo. Hablá. Pero pará, porque yo te dije, o sea, fue una idea mía, y mía, mi amiga, me dijo que nada que ver, que no tenían onda, pero ya está, fue. Bueno, menos mal, porque el bustamante ese no me gusta para nada. Chiquito, ese es de terror. Bueno, acá les presento a Simón, mi sobrino, Sonia, con la amiga Feli. Hola, Feli. Sí, aquí te va. ¡Venga, abajo, Fabio! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, Fabio! ¡No, Fabio! ¡No, Fabio! ¡Sí, está bien! ¡No, Fabio! ¡No, Fabio! ¿Qué haces con su boleta, nena? ¡Abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Usted no puede esperar acá? No, pibio, en este barrio no me quedo ni loco, es muy peligroso. Pero usted no nos puede dejar acá. Sí que puedo, sí que puedo. Los traje acá, no viene un solo remisero si no le pagás el triple. Pero yo ni los remisero no sé cómo estás. Por favor, por favor. Gracias, señor. Vamos, se fue con las asas, lo vamos a perder. ¡Vamos! Tengo un mal, ¿por qué no me lo acabo? No, antes quiero ver que hay en esa casa. Seguro que hay algún pariente o algo así. Sí, claro, eso lo vamos a ver. A ver, a ver, ¿qué parte lo entendiste? Yo me voy. ¿Vos a crecer que yo me tomo un remisero? No seas tonta, no vas a encontrar un remis, que no hay lugar para que estés sola, así que vamos. ¡Vamos! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Cállate! 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 Pues... Eh... No... Escuchame, no... No sé qué decirte. ¿Una galletita me das? Eh... Pará, pará, porque es una boluda esto también. ¡Pablo! ¡Ay, está bruto! Ustedes no saben con qué se metieron, ¿eh? No saben. Sí saben. ¿Vos? Yo nunca estuve atrás de Diego. Fue solo para escapar de vos. Si la querés, ¿por qué no se lo decís? ¿Ah? Ya sé que lo del noviazgo de ustedes es mentira. Che, tarado, ¿se puede saber qué te pasa vos con mi novia? Gil. ¿A quién te referís cuando decís mi novia? Oh... ¡Ay, que novia! ¡Novia! ¡Gracias!